¡Atención, señores pasajeros! Última llamada para el vuelo con destino a Decadence este sábado. ¿Acudan al evento o seguro se arrepentirán? La fiesta más potente, Infinity Club y Kings of Sound en Decca te presentan un evento único e irrepetible en la discoteca de moda. Animación con un look futurista e impactante de la mano del maestro Humphrey. Regalos, merchandising y en cabina el DJ All Star de matiné, André Vicenzo. Además, Pomodoro, Iván Martín, Óscar Arias y Óscar Romero. Vuelve a disfrutar de las fiestas a partir de este sábado con Infinity Club, Kings of Sound y André Vicenzo en Decca. Decca, sin duda la sala de moda en Palma.